y muy buenos amigos de este salió como pueden ver chicos no sé mucho más de regreso que ahora estamos viendo un poquitito aquí de nuestro queridísimo minecraft chicos en el anterior capítulo en el anterior capítulo se lió aquí la de los zanky panky estamos en la mina todavía no ha cambiado nada no hemos hecho absolutamente nada no he querido explorar más de la cuenta no vaya a ser que me meta en problemas ni nada así que simplemente grabé prendí la cámara y tan pronto entró el minecraft le di a empezar a grabar y ya está eso fue prácticamente lo que hice vamos a alumbrar todo lo que sea posible tenemos nuestra espada tenemos todo zombie por ese lado qué es eso vamos a explorar un poquito la cueva cerrando caminos para que los zombies no puedan pasar simplemente los enanitos por ahí estamos bien no sé qué es esto aquí abajo tenemos zombies también para evitar cualquier problema vamos a cerrar esto lo que estamos haciendo es simplemente facilitando un poco el poder lootear toda esta zona como queremos hacer eso pues no tenemos problemas vamos a coger un poquito de hierro la idea están abajo está bien no hay problema me pongo muy nervioso en las cuevas especialmente en minecraft todos los juegos que tengo en cuevas me da un poquito de cangele especialmente en minecraft y ahora con estos audífonos el 7.1 escuchando todos los mobs detrás de mí o abajo mí o arriba me da un poquito de nervios pero nada que no podamos superar vamos a acabar con la lava esta por el simple hecho de que no soy muy fanático de la lava en este juego y ya he muerto muchísimas veces como para morirme otra vez prefiero limpiar un poquito la zona explorar un poquitín ver que esto tiene para ofrecerme vamos a alumbrar la idea es alumbrar todo vamos a ver si las opciones de video el brillo está vamos a subirlo hasta lo máximo para no porque tenga miedo ni nada por el estilo como hacer simplemente porque es mejor para el mejor para youtube se ve mucho mejor así que vamos a aprovechar y no puse timer otra vez perfecto y ahora mi teléfono no está cerca así que hay si deje caer el teléfono bien 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 7 y 3 vamos a dejarlo ahí vamos a tapar esto también por aquí porque no me interesa mucho eso son todos abajo es que no me interesa que ningún esqueleto me ataque ni nada por el estilo y prefiero mejor limpiar un poquito la zona sentirme un poquito más seguro y como es de noche arriba hoy va a ser un día en la mina y en la mina con el yomo vamos a hacer le di a la tecla que no mira así me siento un poquito más seguro ok nombramos por aquí vamos a ir rompiendo tal que aquí ay perdón murciélago te quité la casa este yomo es un asesino de casas perfecto esa mina se ve más oscura que oscurín cerramos aquí obviamente después vamos a explorar toda esta mina pero por el momento como no quiero explorarla completa es que si te fijas mira esta mina sale por todos lados ok si exploramos acá ok perfecto vamos a romper un poquito de aquí la idea es mientras más espacio alumbremos menos mobs nos salen la próxima vez que vengamos o los mobs que salen pues hacen de spawn y la próxima vez que vengamos pues esto está mucho más limpio y simplemente tenemos que marcar hasta donde llegamos que generalmente simplemente lo marco así y lo dejo oscuro para acordarme que me queda por explorar tenemos que buscar un poquito de hierro así que vamos a explorar un poquitito para acá yo creo un poquito de hierro vamos a alumbrar esto primero ahí tenemos un poquito más estos son los mejores caminos los que más me gusta son estos porque son pequeños lo hace que lagazo ¿no? que raro me hay cretando lagazo como sé que no tengo nada atrás no tengo nada de preocuparme lo que si tengo con que preocuparme vamos a intentar conseguir 25 o 26 lingotes digo tengo con que preocuparme porque las arañas me pueden atrapar como quiera porque son de un bloque de altura pero vamos mejor a no pensar en eso esto es una avena gigantesca bien, perfecto ya acabamos la avena ponemos una antorcha y esta zona acabada y normalmente lo que suelo hacer es la cierro y ya está y me preocupo de ese lado de la mina esto continúa pero cuando tenemos 27 pues mira ya tenemos ya tenemos para hacernos la armadura tenemos carbón no tenemos carbón pero juraría haber visto en algún lado así que vamos a subir ahora ponemos a cocinar todo esto más 7 días salimos y lo hacemos arriba que me siento un poquito más seguro se me va a romper el pico también lo que es un problema serio antes de que se me rompa el pico quiero asegurarme de tener palitos para hacerme otro bien, perfecto y seguimos aquí vamos a romper el pico de una perfecto vamos a quitar esto no sé si es de día ya pero debe estar próximamente a hacerlo y si no me equivoco teníamos un poquito de carbón esto es a lo que me refiero cuando digo que no me gusta mucho explorar con esto abierto así prefiero mejor las zonas que son sé que era en el techo pero ahora mismo no recuerdo dónde aquí, aquí, aquí aquí era, perfecto pues de aquí pueden llegar enemigos así que cerramos de momento vamos a coger un poquitito de carbón mira, perfecto vamos a coger un poquitito de carbón vamos a poner una antorchita por aquí aquí se van a ir los stacks de antorchas como si esto fuera año nuevo o algo así, que se yo pero es importante, ¿no? ya vamos a tener armaduras todas las armas todas las herramientas como tenemos mucho normalmente no me hago nada así hachas de hierro ni nada por el estilo pero como tengo mucho hierro y esto parece que es una mina bastante grande mira, eso se expande por allá abajo madre mía aquí tenemos mina para explorar lo que creo que voy a hacer para no aburrirlos es que voy a hacer mina cada cinco episodios o algo así o cada dos o tres episodios para no aburrirlos vamos a ver sé que la salida es por aquí si no me equivoco la salida no era por aquí estoy en problema si la salida no es por aquí sí, sí, la salida es por aquí perfecto otra cosa que tengo que hacer la cama no sé si la tenga allá pero vamos a establecernos aquí esto es un sitio perfecto vamos a poner una antorcha por aquí para asegurar que el spawn no salga nada por ahí perfecto necesitamos ovejas si quiere que no tenga creepers ni nada por el estilo no tenemos creepers por ahí bien caballos, cerdos caballos y cerdos es lo más que tenemos zombies que murieron ahí perfecto pues bueno esta es la mina y la idea era hacer la casa allá arriba y creo que vamos a hacerlo veo ovejas bien vamos a por las ovejas rápido no sé si lo mejor sería matarlas ahora mismo pero como veo un par ah, tengo hierro de más vamos a trasquilarnos mejor vamos a ponernos vamos a ponernos para nuestro número y en vez de estar matando animales vamos a empezar a hacer las cosas bien lo primero que voy a hacer es primero voy a hacer un pequeño refugio aquí algo muy sencillito en serio no tengo cobestón suficiente para hacerme un horno pero que clase de minicrastero soy necesito hacerme por lo menos dos hornos así que vamos a coger un poquito más llevamos casi 12 minutos si, llevamos como 2 o 13 minutos siempre intento empezar un timer y siempre se me olvida vamos a hacernos dos hornitos bien es lo único que me interesa ahora mismo hacernos dos hornitos aquí chachipiruchi muy sencillito uno y dos perfecto vamos a hacernos dos hornitos por aquí vamos a poner la mitad de esto con la mitad de esto y aquí la mitad y la mitad perfecto vamos a dejar que eso se vaya haciendo vamos a hacer uno vamos a coger madera donde podemos conseguir madera que no quiero deforestar mucho tenemos algo más de comer por cierto vamos a hacer una mini finca de comida rápidamente por aquí esto ya lo vamos a transformar eventualmente así que por el momento vamos a hacer dos cosas para comida vamos a hacer esto primero y vamos a hacer dos tres vamos a hacer todo eso porque lo vamos a necesitar y vamos a empezar vamos a poner esto por aquí esto tal de aquí perfecto esto es para alimentarme y entonces vamos a hacer una mini una mini granja de de beris muy sencillita el problema de estas beris es que hace daño así que van a poner las que hayas puesto no sé lo que vamos a hacer es que le vamos a poner vamos a poner una de estas aquí una de estas acá y entonces aquí pones una de estas entonces lo que haces lo que hace esto es que te evita que te choques con ella entonces ahora simplemente es la pones aquí y cuando ellas crezcan no te choques sino que te pegas por aquí y vas dando y las vas cogiendo sin problemas sin ninguna situación ningún problema ni nada así que muy bien después vamos a buscar a ver este como se llama esto llevamos 10 minutos 12 vamos a dar un par de minutitos más bien perfecto vamos a expandir este 4 bien perfecto nos faltarían 2 así que creo que voy a coger por ahora no puedo criar los cerdos así que no puedo criar los cerdos por ahora así que yo creo que lo más inteligente sería usar las ver uy ah si soy imbécil usar las poquitas perdiz esta vamos a hacernos los primeros a ver aquí tenemos 30 vamos a hacernos armadura completa bien 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 armadura completa vamos a hacernos una espada que es el arma más importante y nos vamos a hacer unas tijeras para trasquilar las ovejas y no matarlas vamos a ponernos toda la armadura perfecto y vamos a trasquilar las ovejas para sacarle un poquitito de lana y con eso vamos a acabar el video de hoy con mucho progreso mucho más de lo que me imaginaba mira ya con una con una ya tenemos suficiente lana así no tenemos que matar a nada si no hubiese tenido que matar probablemente tres eso es lo bueno de respetar la naturaleza chicos ay no si mírame a mí yo estoy todo todo respetuoso con la naturaleza sí señor una camita blanca muy bonita ya tenemos una camita la podemos poner tal que aquí y ahí ponemos el respawn y así ya tenemos donde respawnear si la cosa se pone fea lo próximo que quiero hacer es atraer vacas y pollos pollos no sé vacas si tenemos suficiente en el próximo episodio va a ser un poquito de construcción así que lo que voy a hacer fuera de cámara voy a picar un poco estos árboles de acá probablemente me vaya un poquito más lejos para no dañar esta vista porque después no va a quedar igual voy a ir para acá voy a tumbar unos árboles voy a preparar una zona de granjas y eso fuera de cámara algo sencillito y en el próximo episodio hacemos la casa chicos vamos a juntar muchísima madera hacemos una casa sencillita básica no sé si hacerla aquí en donde estamos a la orilla del río o si hacerla aquí arriba y que veamos todo esto ya lo veremos chicos ustedes si tienen alguna idea me dejan saber chicos así que nada espero les haya gustado el video de hoy chicos ya saben que si les gustó le pueden dar like pueden comentar y hasta el próximo video chicos ay no 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 espera espera chicos decidan de vela de vela hago la casa aquí en el plano este o hago la casa en la montaña que está detrás de mí ahí un poquito que se pueda ver toda esa vista desde acá y aquí puedo tener las fincas y desde arriba yo creo que lo voy a hacer arriba no sé díganme lo que ustedes piensan y ya veremos que tal chicos así que nada espero les haya gustado y hasta el próximo video adiós y ya está y ya está